Somos las candidatas a diputadas de Movimiento Ciudadano y desde el Congreso haremos que Coahuila sea una tierra más justa para todas. Soy Albany Castro y como diputada voy a luchar para que no se roban el dinero de la gente. Soy Mariana Ortega y en el Congreso haremos leyes más severas contra la violencia de género. Soy Gina Marcos y no voy a dejar que sigan endeudando al Estado. Soy Aida García y cuentas conmigo para ponerle un alto a los corruptos. Soy Brenda Flores y desde el Congreso vamos a romper el pacto del PRI y Morena. Coahuila, última llamada, rompe el pacto, vota Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano.